Hola amiguitos yo soy Keila y ella es Dayan Valedina, saluda. Hola, hola. Que buenos héroes. Y hoy vamos a hacer el pastel de unicornio, miren, mi popote. Tiene un amiguito que se le puede quitar, mira. Listo, esto lo pones. El de Dayan es rojo, el popote y este es el de... Mi vasito lo trae mi hermana, mira mi vasito. Pero a mi me lo compraron. Fuera luz. Ya vieron amiguitos, es mi vasito. Wow, así se ve más brillante. ¿Qué queda? Sí. Pero mi popote no queda. No. No. Bueno, entonces que comencemos. Que comencemos el pastel. De arco iris, ¿verdad? De arco iris. Ok. Amiguitos, aquí tenemos todos los ingredientes. Mira, aquí tenemos la harina para hot cakes. Aquí tenemos los colorantes. Aquí tenemos Nutella. Aquí tenemos, ¿qué? Mermelada. Mermelada. La fresa. Y... Y la crema para batir. Sí. Bueno. Mami. Cantona, mantequilla. Y dos huevitos. Sí, dos huevitos. Ah... No sé cuánto ya. No sé cuánto ya no sé cómo esta sigue ese lugar. No sé. Sí, se acarbó. ¡A ver, a ver! ¡Oh, rosita! ¡A ver! ¡Casi rojo! ¡A ver, a ver! ¡A ver, bye! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo va tu batido? ¿Ese es el primer jugador que es de fresa? Sí. Ok. ¿Qué tal? Este va a ser azul. Ahí está. Sí. Sí, ando ya. Este va te loco. Lo voy a hacer. Ahorita vas a dar tú el otro color. Va a ser un color y un color. ¿Listo, hija? Tengo que se nos quema el hockey. ¡Listo! Voy. ¡Perfectísimo! Voy al otro. ¿Qué? Dice que es amarillo, hija. Mami, yo. A ver. Mami, eso es a mí. Después de ese vas tú, amor. Después de ese. Oigan, después de ese vas tú, ¿vale? Sí. A ver, hija, muéstanlos en la luz. ¡Ay, qué bonito amarillo! ¡Ay, qué bonito amarillo! ¡Ay, qué bonito amarillo! Hija, te toca el verde. ¿Va? Sí. Me toca a mí. Me toca a mí. ¡Mmm! ¡Wow, quiero azul! Ven, dártelo. Mira mi bonito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Yo es Ayan, te tocó el verde. Veníalo. ¡Ay! Esa, ay, ay! ¡Ah! Verde, azul con rosita, sale así. Sale lila. Este es otro pastel, vamos a dividir nuestro pastelito para que mi hermana le llene de esta. De mermelada de fresa. Y yo de Nutella. Porque está mucho chocolate. Ok, entonces vamos a dividirlos, va? A ver, entonces para tu hermana yo creo que de aquí para abajo y tú los más grandes, vale? Ahora permítame, les voy a hacer otro plato porque tienen que estar embarrando y poniendo en otro plato, espérenme. Ya tienen un plato cada quien. Se pone primero una base hija, recuerda, una y le pones Nutella. Dayan, pones una y le pones mermelada. A ver, ya tienes esta más chiquita. Ok, gracias mamá. Te voy a ayudar a ti Valentina. Listo. ¿Dónde la pongo? ¿Ya la embarraste ahí? Sí, la pongo. Sí. Así mi amor, ya con ese. El que sigue. Luego pones este así, mira. Luego agarras más, mira. Así, así mi amor, así va. Vela embargando. Vamos. Vamos. Vamos a agarrarlo esta cuchara para mí. Mira, amiguitos, mira. Listo, la primer. Sí, luego la que sigue. Ahora, ¿cómo? Ahí deja esa cuchara, ándale así. ¿Y pongo esta? Sí, mi amor. Mira, amiguitos. Sí. Mira, amiguitos. Listo. ¿Qué estás haciendo, mamá? Especial. Muy bien. Especial. Muy bien. Necesito esta cuchara. Listo. Listo. Ya, mi amor. Ahora es la que sigue. Ya te ayudo. ¿Listo? ¿Te anda pipí? No. No, hija, no te vayas a hacer pipí, por favor. No, la segunda. La tercera. No, la cuarta, hija. La cuarta. No, está bien fría de abajo. Sí, mi amor, es que tiene que estar frío porque le van a poner chantilly. Lo que puedes hacer ahí, mami, déjate, te ayudo Ahí ya, este ya no le pones nada Porque ya es el último ¿Sale? Lo que vas a hacer aquí Le vas a hacer así Listo, ¿tú cómo vas, hija? Bueno, a ver, deja, traigo las chantilly Para que empieces a ponerle chantilly Este señor se va a caer Ya, hija, acuérdate que ese es el final Ese hay que ponerlo hacia acá, déjate de ayudo, hija ¿Estaba recta a la vista? Sí, ahí va No, mamá, ya está Toma, toma, toma Perdón, lo mordí Listo Ay, Dayan, le mordió ¿Quién le mordió? Dayan Ahí tienen sus colores Rosita, niñas Rosita, yo Ya, es allá, hija, es allá No Ya va esta, mira, mamá Mira A mi rosita Dayan Rosita Amarillo Verde Azul y naranja Marran, ¿la qué? Chantilly blanca Chantilly blanca Todo, todo lo van a llenar Coralito Pega más tu platito ¿Así? Sí, mi amor Ponle muchisito Mucho Ay, dono Ay Ay Me gg Me voy a tener que batir. Yo ya terminé, ya voy a ayudar a mi mamá. ¿Cómo te enseñé hija? Con la cuchara le pones muchito. 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 Ya salte de mi hermana también. Quiero la rosita en mi hermana, la azul. Agarra la que quieran, ya te dije cómo. ¿Cómo va? A ver, tú dijiste rosita. Ponle así, de repente, como tú quieras. Mira, por ejemplo, pásamela. Tomas así, a ver, dame permiso. Voy a dejar así chispitas. Ok, sí. Ahí está una. Dayan, ten, ponle tu azul. Así como tu hermana. Mira, Valentín. No, así hija, nomás así escurridito. Entonces nos lo van a meter a helar para que se haga más durito. Te falta el verde. Listo. Te falta naranja. Dale a tu hermana rosa también. Llénalo bien ese, Valentina. Mi cuchara. Lo dejaste aquí, amor. A ver, déjate de ayudo, hija. Mira. Así, mira. Ahora ponle rosita. Ponle rosita. Te heo. Te heo. Te heo. amarillo, hija. Ya, Valentina, ahora te falta el naranja, hija. A ver, que te la pongo más rosita. Listo. Mira cómo está quedando el niño, mamá. Así va, hija. Ahora ponle verde, ven. El amarillo sí se hizo. La amarilla chosa. La ponle verde ahora. Sí, hija, vení al amarillo. Eso. Tu amarillo. Listo, oiga, ya no vas a poner ningún color. Qué bonito te está quedando. Ahora puedes echarle un puñito de esas chispitas. Bueno, ponle las que quieras. Todo alrededor de su merequetengue. Dale, voltea. Dayan, voltea. Voltea otra vez, Valentina. Valentina, voltea. Ya. Esto es lo que le van a poner de chispitas. Listo. 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 Y a ver. A ver. Y lo vamos a partir. Lo vamos a partir, amiguitos. Amiguitos. Ya lo partimos y ya. Comelo. Adiós. 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 Adiós.